Hola, hola amigos, en esta oportunidad nos hemos venido a Río de Agua Caliente. Domingo de tarde, calorosa, pero ya a esta horita ya está haciendo brisa. Ya cae bien una bañadita con agua caliente. Estamos acá en el Puente Viejo. Pueden observar como en la parte de allá viene un río frío, viene obviamente agua fría, ¿verdad? Y este de acá es agua super caliente. Acá en esta zona de acá se pone bonito porque se pone como algo tibia el agua. Y aquí para este lado, en unos kilómetros más, como uno y medio, está el puente, el famoso puente de acá de Tikisaya. Ahí vamos a ver aquí cómo está la bajada. Se han acortado las gradas. Había pasado una creciente algo fuerte. La había acortado. Sí, está feo aquí para bajar. Vamos, Sofía. Espérame ahí. No puede. Esto es lo que la creciente ha traído, ¿verdad? Ahí está el puente viejo. Y aquí están los kaiser, ¿verdad? Amigos, aquí vemos, aquí está el río frío, ¿verdad? Y este de acá es el río de agua caliente. Aquí está super caliente. Ahí se ve acabar los dos colores, ¿verdad? Donde se une el río frío con este de acá. Creo que es porque viene un poco sucio. Vamos a disfrutar ahorita un momento. Vamos a disfrutar. El bebo está rimando. ¡Gracias! 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 ¿Se siente el vaporcito? Vamos a ver... ¡Gracias! Está re caliente el agua ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que sirve para la rio, más al 3º Le recomiendo a esta hora por la tarde o temprano en la mañana que está algo fresquito porque a la hora de mediodía venir al agua caliente, no creo yo que sea buena idea a ver aquí hay una... hay una cueva aquí aquí podemos ver que... nuestras manos lo que hacen es no saber reciclar cuando salimos a estos lugares y también el del agua que se trae la... la lluvia, verdad? la basura que se trae cuando se llena todo esto aquí se cubre y por eso fue que las gradas que están allá en el puente feo se colapsaron ojalá que... las hagan nuevamente porque la verdad esta algo... esta algo feo para bajar y para subir para que se sienta el... el agua por justo esta agua retenida que ha llovido, verdad? esta caliente, verdad? bien caliente y esta es una vela si esta agua quizás viene de los autoles vamos a ver allá ahí está Pachito también ah! aquí está bonito pura pielito está aquí el cepullito que vamos a pelar vamos a pelar vamos a pelar todo vamos a pelar todo voy a tirar que podemos traer una maruchana vamos a probar vamos a probar como esta ayyyyyy esta caliente no pero ya media vez esta es alta media vez esta es la primera vez los envidiosos Vamos a probar. Dirán que no hay termales de Santa Teresa. Aquí sin pagar andamos ahorita. Baño, sauna. Solo que no hay lodo. Pero podemos hacer el problema. Vamos a probar. Lo voy a ir comiendo. Lo voy a ir comiendo con la guapalía. Ay, mamá. Qué esquema. Yo me voy a ir para allá. Ay, qué tembolo. No hay más cosas. No te coces más pierdas. No, pero igual que allá está. Yo creo que era más caliente aquí más. Mira la atrevida. Que me quemó. No, vamos a tomarlo así. Está muy caliente. Mami, ama el niño. Pero mira el gran puño de animales. Rápido, no pensé ya. Tengo miedo, John. ¿Qué ocurre es esto? Está bien caliente. Uno, dos, tres. Te faltó la espalda. Un poquito. Te faltó la espalda. Te faltó la espalda. Qué rico. Tírate, bota todos los malos. Yo, pero yo. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Les recomiendo que se ven a bañar. Aquí está súper calidad. Y de agrapa. No tienen que andar pagando. Está bonito aquí, la verdad. Y si llegaron hasta el final del video, muchas gracias. Denle like ahí y suscríbanse. Gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima.